¡Suscríbete al canal! ¡Vale, di! ¡Muerto! ¡Bueno, tío! ¡Vale, bueno, tío! ¡Vale, tío! ¡Bueno! ¡Muy buenas a todos! Desde iSoft Review Español Hoy os muestro el modelo Clipcam de Nobridge Bueno, aquí tenemos Lo que sería Una Runcam Una Scopecam Más bien, perdón, Runcam sería la marca Sino una Scopecam De la marca Nobridge Si alguien no sabe Para qué sirve una cámara Scopecam Es la cámara Si habéis visto gameplays Tanto míos como de cualquier otro youtuber Es la cámara que hace zoom Donde normalmente se suele poner la cruceta En el caso de los fusiles Se puede llegar a poner como si fuera un red dot Y donde va a captar Con algo más de aumento En función de la lente Esa baja, ¿no? Entonces se ve muy bien el vuelo Se ve muy bien el impacto Y podemos conseguir Junto a la cámara Que normalmente llevamos en la cabeza Para grabar Esa perspectiva de primera persona Junto a la cámara Que se monta en el fusil Pues una combinación De un gameplay Mucho más inmersivo Y donde se van a ver Mucho mejor las bajas ¿Vale? Entonces para eso sirve Este tipo de cámaras Esta cámara Vamos a coger por ejemplo Este cacharrín También del amigo Nobridge ¿Vale? La vamos a montar En una ubicación Que aunque se puede llegar a montar También si queréis en el lateral Yo siempre la suelo montar En raíz superior En la parte más avanzada Se puede montar Encima de visores En lo que es El sistema de anclaje Es un sistema Como estáis viendo De raíz picatin y estándar Muy fácil Sin herramientas De poder ubicar Pero como os decía Si en un momento dado No tenéis espacio En el raíz superior Se puede poner En el lateral Ya que luego es muy fácil De voltear Tanto en configuración De forma automática Si incluso En un momento dado Lo llegáis a poner Incluso debajo de la réplica Yo para mí Mi recomendación Siempre es la parte superior Entonces esto es muy sencillo Simplemente aflojamos el tornillo Lo ubicamos directamente En el raíz De la réplica ¿Vale? Y entonces Una vez ya lo tenemos ahí Simplemente apretamos Y ya lo tenemos ¿Vale? Lo estáis viendo ahí Directamente La cámara ¿Vale? Entonces donde nosotros apuntemos Nos vamos a asegurar Que siempre Se va a ver Esa baja Es importante Acostumbrarse un poquito A lo que viene siendo El sistema A la hora de Querer Luego aprovechar Los vídeos Básicamente Porque sobre todo Si se juega de fusilero O si es muy rápido Y te asomas a una esquina Disparas Y enseguida Te escondes Eso va a suponer Que muy probablemente Si haces un gesto muy rápido No llega a captarlo Entonces Hay que hacer una forma de juego Mucho más pausada Hay que coger Asomarse Disparar Eliminar al enemigo Cerciorarse Que tal has eliminado Y quedarte quieto Esto va a suponer En muchas ocasiones Que te puedan llegar A impactar a ti Me ha pasado Pero si quieres tener Unas buenas capturas Hay que hacer una pausa Hasta que Se vea perfectamente El impacto Como se da Por eliminado Y luego ya Te escondes Te retiras O lo que sea ¿Vale? Por eso normalmente Este tipo de cámaras Aunque yo Habéis visto mucho De mis gameplays Utilizándolas también En sistemas De fusilero Sobre todo Son recomendables En sistemas De francotirador O DMR Porque ya es una forma De juego más pausada Más escondida Donde te va a permitir Capturar momentos Mucho más interesantes De todas formas Hay que decir Que este modelo Concretamente Viene con una lente De 25 milímetros Por lo tanto Se me queda Algo corta Para el tema De francotiradores De todas formas Mediante Bluetooth Lo vamos a ver luego Se puede enlazar Directamente A su aplicación Que sería Pues en este caso NoBridge Pones NoBridge Tanto en Android Como en 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 la sistema De Apple Pues os bajáis La aplicación Totalmente gratuita Donde Nos va a dejar Manejar El tema De la Diana electrónica Que también Ha hecho vídeo Como luego Lo que es La Clean Cam Que sería Esta cámara Por un lado Hay algo que sí Que me preocupaba Aunque he tenido la suerte De que normalmente Ha aguantado Yo creo que Bueno También está pensado Para aguantar Y es que Lo que es la lente Es una lente De policarbonato Que va a resistir Los impactos Porque es posible Que algún impacto A pesar de ser chiquitito Pueda ir aquí Porque yo Tanto visores Como linternas Alguna vez Se han llegado A romper Por algún impacto De bola Y como os decía La lente Es de 25 milímetros Por lo tanto En fusiles Y tal vez En DMR Es bien En francotiradores Si son bajas lejanas No se van a apreciar También Como modelos Que os he mostrado También en la web O sea Directamente En el canal Los cuales Tienen lentes De 40 milímetros ¿Vale? Hay que decir Que es muy ligera ¿Vale? Es muy ligera Se le ve robusta Metálica Pero es muy ligera Son unos 11 centímetros Lo que mide De punta a punta Y el sistema Es súper sencillo Tiene tan solo Dos botones Tiene un botón Aquí En la parte superior Para el encendido Y el enlace Por bluetooth Y luego tiene aquí Otro botón Que sería el para capturar En esta parte de aquí Lo que nos vamos a encontrar Directamente Sería El puerto de carga Ya que se carga Mediante USB Tipo C Y ahí tenéis la conexión Y lleva una batería interna De 1800 miliamperios Yo he jugado Una mañana entera Con ella Y me he aguantado No sabría deciros La autonomía concreta A diferente de otras cámaras Que le puedes ir cambiando La resolución La resolución De este cacharrín Es 1080 x 1080 A 60 frames por segundo Entonces Podemos capturar Para hacer cámaras lentas Muy importante Y al capturar En 4.3 Que yo tengo que decir Que últimamente Siempre con lo que es La GoPro Capturo en 4.3 Esto nos va a permitir Tanto si queremos Hacer un vídeo Algo más largo Para YouTube Tipo 16.9 Que es panorámico Como también En la SER 4.3 Vamos a poder recortar Para lo que sea Hacer TikToks Shorts Reels Cualquier historia Que sea en formato vertical Por lo tanto Esa resolución Es ideal Más que suficiente Para dispositivos móviles Tal vez para verlo En una tele muy grande Pues se pueda llegar A quedar corto Pero más que suficiente En la gran mayoría De dispositivos Que acaban siendo Dispositivos de móvil Porque yo te puedo decir Que el 85% De la audiencia Ve los vídeos En móviles No lo ve En ningún momento Tenemos un 15% Que lo ve Entre tablets Portátiles Y ordenadores Y teles Un porcentaje Muy bajo en comparación ¿Vale? Entonces Como os decía Funcionamiento muy sencillo Lo que hacemos es Mantenemos pulsado El botón de arriba El cacharro pinta Y se enciende Iluminándose Esa luz De color azul Si lo mantenemos pulsado Se va a poner En modo Bluetooth Básicamente Para que nosotros Podamos coger Mediante Bueno Modo Bluetooth No Modo Wi-Fi Mediante el Wi-Fi Busquemos La red Y nos encuentre Lo que es La La scope cam ¿Vale? Ahora como se ha encendido Está ahí parada Si yo lo mantengo pulsado Esto se va a poner Intermitente ¿Vale? Y ahora estaría No Lo mantengo pulsado Y espero La ha apagado ¿Vale? Una vez se enciende Lo mantengo pulsado Y eso lo que va a hacer Va a ser Ahora Perfecto Ahora veis que tiene Una intermitencia Más rápida Esto es para encontrar Directamente La red De lo que sería La La cámara Entonces Con el programa Vamos aquí Y hay la opción ClickCam O la opción Bluetooth ¿Vale? Y nos va a salir Tal que esta pantalla Con la cámara Donde le vamos a dar A conectar NobreSkillCam Contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 Que es la que viene Predeterminada Y ahora Vale Correcto Ya está dentro Ahora Le damos a conectar Y ya estamos dentro Y además Capta también El audio ¿Vale? Que voy a bajarlo Para que no se solape Ahí estamos Y aquí Lo que ve La cámara Es lo que vais a ver vosotros A través Para ver que realmente Está bien configurada Bien colocada Podemos darle Al botón de grabar Que sería este rojo de aquí Aquí ahora mismo Lo tengo por 3 Aquí tenía por 1 Que es lo que os decía Aquí seguramente No se vea tan tan cerca Por 1 Le damos Se pone Directamente ahí Por 2 Y si le vamos a dar Se pone por 3 Si lo ubicamos Como os decía En la parte inferior Tenemos aquí El de voltear Y entonces se voltea Si le queremos poner En la parte inferior Y luego aquí Si le damos a media Vamos a poder ver Los clips que hemos grabado A través del propio móvil Y luego en settings Podemos ver un poquito La configuración Y los parámetros ¿Vale? De lo que viene siendo Ahí está Bueno Te dice el firmware La versión El nombre de la cámara Wifi y password Por si luego Lo quieres cambiar Y luego te dice Si quieres desactivar el sonido Para que no Te delate la posición ¿Vale? Ya te dice aquí Que por ejemplo Si quieres formatear La cámara Te dice que tiene 29.82 GB ¿Vale? Porque la capacidad De esta cámara Es exactamente De 30 GB Más que suficiente ¿Por qué? Porque hay algo Que está bien Y me gusta Y hay algo Que no tanto Pero bueno Eso es un poco a gustos Cuando nosotros Nos vamos a poner a grabar El móvil Es indiferente No lo necesitamos Si no queremos utilizar El móvil No lo utilizamos Vamos a la partida Simplemente es Para ponerle Si luego quieres que grabe Por uno Por dos O por tres En función del campo Si tienes más distancia Lo pones por tres Que tienes más distancia Lo pones por uno ¿Vale? Entonces Esto No es que esté grabando De forma continua Como haría la Room Camp Y luego yo voy a editar Entonces Solapo los dos vídeos Y en el momento Que necesito Ese clip Corto Y el resto lo elimino No Esta cámara Graba 16 segundos A mi concretamente Todos los clips Me marca 17 Su página web 1016 Básicamente Porque lo que graba En el momento Que pulsas el botón Son 13 segundos Antes Y 3 segundos después ¿Qué pasa? Por un lado Optimiza mucho El espacio Porque esos 30 gigas Tienes más que de sobras De clip A 1080 De 17 segundos Así que te va a durar Una barbaridad Y también la batería Dura una auténtica barbaridad Entonces Tú lo que haces es Juegas con ella Haces un disparo a alguien Lo eliminas Se capta Y automáticamente Siempre Siempre Tienes que acordarte De pulsar el botón En el momento Que pulso el botón Lo que va a hacer Va a ser Lo que he denominado Un highlight Es decir Grabar un momento único Un momento importante Un momento interesante Y entonces Automáticamente Queda capturado En la memoria Esos 13 segundos Antes Y esos 3 segundos después Que ha sido Esa jugada Que has hecho Por lo tanto Si no te acuerdas De darle al botón Esa jugada No va a quedar capturada Así que siempre Tienes que acordarte De dar al botón Esta apuesta Y situada Como os decía En O yo la situaría En un sitio cómodo ¿Por qué? Pues básicamente Porque vais a estar Todo el rato Dándole Si queréis capturar Entonces Según donde lo coloquéis Va a ser un poco Incómodo A la hora de pulsarlo Entonces En tema de fusiles Y demás Porque una lente 25 Está mensada para fusiles Si la ubicáis En un sitio Que tengáis cerca En un momento dado Estáis jugando Disparáis Elimináis a alguien Y automáticamente Le dais al botón Y seguís jugando Pum 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 Hacéis otra baja chula Le volvéis a dar Y vuelve a guardar Entonces va haciendo clips Uno detrás de otro Que se van a quedar guardados Directamente En la tarjeta Clips muy cortitos De 16 17 segundos Donde solo va a estar Capturado El momento clave Entonces Para que esto lo entendáis Y lo veáis Lo voy a enseñar Y os voy a poner Algunas tomas De algunos clips Que yo he grabado Así que Vamos allá Para que los veáis Al otro lado del árbol Y luego ahí en la esquina Hay más gente Vale Me lo cargué Uno menos ¿Te dio? Que buena Ahí estamos Reflejos de Speedsoft ¿Te dio? eliminado vale, muerto muerto, buena tío me lo cargue bueno, pues ya habéis visto esos clips la verdad que en tema de estabilización nada mal, no es que estabilicen una barbaridad pero más que suficiente, también es verdad que estaba jugando justamente con este modelo que os he enseñado, y al tener blowback al ser de gas, pues te emplequea más entonces, al utilizarlo en un sistema más en este caso, más estable, como sería un fusil AEG, o un francotirador incluso, posiblemente los clips sean mucho mejores, y luego su precio, concretamente son 99€, entonces bueno dentro de sistemas scope cam no me parece caro, pero a tener en cuenta esta parte de que sólo va a grabar los highlights, los momentos más buenos, además en su página web si vais directamente al artículo tenéis un descargable de lo que es crucetas, y varios puntos de red dots para que podáis utilizar vosotros mismos a la hora de editar, y que os sea más fácil de no tener que andar buscando sino que tenéis ahí un sistema un zip con varios artículos y varios puntos, para que a la hora de editar esas tomas, pues lo podéis hacer de forma mucho más chulas así que nada, espero que os haya gustado esta clip cam de NoBridge os dejaré como siempre el enlace directamente en la descripción de este vídeo para que cliquéis y si queréis adquirirla en sepa que vais de mi parte si queréis comprar cualquier otra cosa como os digo siempre os agradezco que lo hagáis a través de mi enlace que os dejo directamente 3W NoBridge y ISO Review 2016 para que en este caso compréis esto o cualquier otra cosa NoBridge sepa que vais de mi parte en lo cual os agradezco un montón así que espero que os haya gustado este vídeo que os haya sido de utilidad si es así dale a me gusta suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!